¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Obtener un triunfo arrollador. Desde la fortaleza debe convocar... ¿Cuánto es arrollador, López Moura? El 55%. Algo que nos permita tener mayoría en el Senado de la Nación, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en las legislaturas. Es decir, Argentina necesita una reforma de una magnitud increíble. Ricardo López Moura. Que no me acuerdo de qué cuadro es Ricardo López Moura. Ah, muy bien, excelente. Cómo estaba Insúa, insultando para todos lados en esos videos. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna razón? A López Moura, economista le habló. Para que la inflación baje del 6, esto se lo preguntamos a Ceci Buflet hace un ratito, ¿de acá a fin de año o en los primeros meses del año que viene? ¿O el 6, 7 vino para quedarse un tiempo? Yo creo que en general estas cosas tienen mucha inercia. O sea, hay una calecita de precios relativos, usted corrige tarifas, corrige tipo de cambio, corrige salario. Usted está metido en ese baile, a menos que ponga un freno. Y eso requiere arreglar el presupuesto y arreglar el Banco Central y eso no está en el menú. Digamos, no está en la ensalada que han preparado. A mí me parece que necesita un programa integral de estabilización y de crecimiento. ¿Lo están armando? ¿Juntos por el cambio? ¿Lo está armando? Eso sí. Sí, yo estoy convencido que lo estamos. Por supuesto que hay debates sobre las características que ese programa tiene que tener. Debates menores, yo diría, pero hay debates. Debates mayores están en otros temas como la gobernabilidad, que son más complejos. Hipótesis, gana juntos por el cambio y empieza a tomar medidas. Arrolladoramente. Arrolladoramente. No, no, bueno, porque eso no es menor. ¿En cuánto tiempo? No, no es menor eso. O sea, arrolladoramente, yo creo que el gobierno está intentando hacer cosas para afectar el marco electoral. Por ejemplo, en la ofensiva contra las PASO, que lo hacen en las provincias. Eliminar las PASO es volver a la rosca, es volver a un régimen muy anacrónico, al voto carambola, voto uno y sale otro. ¿El gobierno amenaza con suspender las PASO o las puede, o tiene el número, por ejemplo, en diputados y descontaríamos en el Senado, para derogarlas PASO? Si fuera así, sería una tragedia. Sería una tragedia. No es imposible resolver porque... Para juntos por el cambio. No, bueno, sería una tragedia para la sociedad, para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque eso vuelve al sistema político a la rosca. ¿Qué quiere decir la rosca? Que una minoría pone los candidatos, usted no puede desafiar a esa minoría, es una minoría plutocrática, usted necesita mucha plata para armar eso. Sería muy poco sano. Eso nos haría daño. No a juntos por el cambio, le haría daño a la ciudadanía. ¿Hay que hacer algún acuerdo con alguna parte del peronismo para proponer reformas y que duren y se sostengan? A ver, vamos al preámbulo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Obtener un triunfo arrollador. Desde la fortaleza... ¿Cuánto es arrollador, López? El 55%, algo que nos permita tener mayoría en el Senado de la Nación, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en las legislaturas. Es decir, Argentina necesita una reforma de una magnitud increíble porque vamos a necesitar lo que hay y lo que no hay. Bueno, usted puede convocar desde la fortaleza, no desde la debilidad, a un programa de cambios que genere el mayor consenso posible. En última instancia, nuestra propuesta no puede ser el odio. El odio es lo del Che. Convirtamos a nuestros militantes en frías máquinas de odio, en máquinas de matar. Nunca me va a escuchar a mí decir una semejante barbaridad como decía el Che Guevara o como llevaba adelante Fidel Castro. Me va a escuchar a mí repetir las ideas de Alberti, que es constituir la Unión Nacional. Ese es el programa de la concordia y lógicamente cuanto más podamos convocar al conjunto de la sociedad a establecer un régimen que sea estable y permanente. Yo prefiero que las cosas no sean lo que yo desearía si puedo asegurar reglas de juego que sean estables y permanentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!